Yo soy cañón de cañones y yo no nací de embalde Quiero mostrarle a sus compas que vean dónde está su padre Y si uno se me atraviesa yo mando a Chihuahua a un baile Yo soy del mero Chihuahua y nacido allá por la sierra Donde sembramos la mota y cosechamos las buenas Flores y tal muy bonitas que dan de la mera buena No es que me crea muy valiente ni que me sienta muy macho Por la buena soy tu amigo, por la mala soy bien gacho Quiero que sepan cañones que soy puro pulpo macho Yo soy del mero Chihuahua y nacido allá por la sierra Donde sembramos la mota y cosechamos las buenas Flores y tal muy bonitas que dan de la mera buena No es que me crea muy valiente ni que me sienta muy macho Por la buena soy tu amigo, por la mala soy bien gacho Quiero que sepan cañones que soy puro pulpo macho Quiero que sepan cañones que soy puro pulpo macho Quiero que sepan cañones que soy puro pulpo Quiero que sepan cañones que soy puro pulpo